Mira, el cabrón estaba aquí arriba Aquí arriba A ver, le ven el sucio Vamos a ver Esta me he venido a la otra cuesta Vale Después se da la furgoneta negra Uno con el señor Juego y el resto para el jardín del callejón Espera Amadeus, tú tienes que ver en el furgoneta Esa es de sucio A ver, negra, ¿tú tienes lindajes? Yo sé Pues ponte en la parte de atrás Porque es donde vas a salir de vestido Vale Abandono la zona Abandono la zona, venga El cabrón Vale 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 Atrae la banda rival Vale, dale Vale Vale Ay, me dice lo de atrae la banda rival Vale A los otros también atrae la banda rival Vale 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 Vale, vale Me están poniendo mucho, me están poniendo mucho Me están poniendo mucho Me están poniendo mucho Y a mí también Te vas para el inventario Es que no hay que pararse, si no no es mi niño Pasa muerto y ya estoy industrial Más 혁